¿Se acuerdan hace tres semanas en Snapchat cuando Carlos y yo dijimos que queríamos hacer un análisis de la lluvia en la Ciudad de México? Pues ya tenemos nuestra muestra, ahorita vamos a ir al laboratorio a empezar las pruebas y ver que resultados es... ¡Chica, mío! Vamos a ir ahorita por Tamaulipas, vamos a ir a la Fuentes y Vélez, lo quiero llevar a un lugar precisamente que hablan del agua y de la filtración del agua. ¡Vámonos! ¿Estás perdido o qué? Ya se perdió Carlitos, no sé ni dónde vamos. Era una calle más allá. Ya llegamos. ¿Qué no te parece ser? Hola. Hola. Escuché acerca de la Casa del Agua y pues venimos a conocer qué es realmente lo que se hace y cómo lo hacen. Ok. Este aparato lo que hace es marcar las partículas suspendidas en el agua por millón. Normalmente aquí en México hay una norma de salubridad donde nos permite 20 partículas por millón suspendidas en el agua. 20, lo permitido. Si el agua viene arriba de esas 20 es porque ya trae algo malo. Ok. De hecho al igual si traen una Ciel, una Bonafont, también lo checamos para que vean la diferencia. Que no es muy buena. Oye, y la Ciel viene como con 160 partículas y Bonafont viene igual como con unas 180 o 200 partículas. Y escucharon eso. Entonces la Ciel, la Bonafont y todas esas aguas que están tomando diario no son las mejores. Ahora, al igual el proceso de purificación de ellos es muy bueno, ¿no? Pero el producto donde lo amotellan, mira, mira cuánto marcar. Mira, está en cero. ¿Cuánto marcaron? 55. ¿Es mejor que la de Bonafont o qué? Pues viene un poco más limpia. Los primeros 15 minutos de lluvia aquí es el agua más contaminada, es el agua ácida. Todavía está más limpia que la de la llave. O sea, el agua, la lluvia sigue siendo más limpia que la que nos manda algo. Que del llave. Sale como con 90 partículas. ¡Chin! ¿Tú qué agua siempre tomas? Yo tomo Ciel. ¿Tú tomas Ciel? Te estás muriando. Agua alcalina. Gracias. Pues al parecer no tuvimos que ir hasta el laboratorio. Llegamos a este lugar, este, Casa del Lago. Casa del Lago. Casa del Lago. Y muy fregón. La verdad pueden traer su agua aquí, sea que lo recolecten, la lluvia, la siel, la que sea. Y la comparan. Y les hacen pruebas si les dicen qué tantas partículas tiene, si está, si es buena, si es mala, etc. Obviamente ya un laboratorio nos daría un resultado mucho más exacto. Esto ya es lo último, o sea, ya lo que viene filtrado después de todos sus procesos que tienen. Esto es lo que, el resultado. La verdad se siente muy refrescante. Es agua. ¿A dónde vas? A una tienda que me recomendaron de bicicletas mi vecino. ¿Y a qué vas? Este, necesito ir a buscar equipo. ¿Equipo? Ah, es que tú ya eres chico bici. ¿Pero ya eres bicicletero o qué? Ciclista. Sí, es el REST PROSA que habíamos visto. Ah, ¿no es REST PROSA? Sí, es REST PROSA. Ah, ¿sí es? Precisamente filtro para la contaminación. ¿Qué precio tienes ya? Ciclista de mil pesos. Gracias, ¿eh? Claro, sí. Claro, hasta luego. ¿Tú no compraste nada? No, hasta el cajón. Oye, a mí sí se me hace que aquí en la Ciudad de México es tan peligroso andar en bicicleta que tienes que andar todo jugareado, con luces, silbato, corneta, todo. Casco. Es peligroso, ve. Ahí es donde andas en bici. Sí, ¿qué? Ahí no puedes estar en bici. Bueno, pues ya llegamos. Terminamos sin ir al laboratorio. Nomás fuimos a este lugar que se llama Casa del Agua. Ahí es donde ellos recolectan la lluvia, filtran el agua y la venden. Entonces, Carlos, muchas gracias por llevarme a este lugar. Soy fanático.